de lleno a esta partida Así es mi estimador Ayaki, en este momento comenzamos la primera partida es el equipo de GeoRaises el primer lugar de la Tala contra el equipo de Barzai que hasta el momento, como lo mencioné y lo vuelvo a repetir, no conoce la palabra victoria y en este momento también decirle, dale más velocidad a tu partida con internet 100% fibra óptica cámbiate en Ubix y disfrútalo de los beneficios que nuestros planes tienen para ti además mis amigos no se olviden que a partir de ahora pueden ingresar a Paranormal.gg y estar pendientes, vamos a ponerles mis amigos en pantalla los ahí están, las cuotas para este primer mapa 1.27 para los chicos de GeoRaisers 3.55 para la escuadra de Darkseid así que si quieren apostar, si quieren meterle a esta partida pues este es el momento recuerden que las fotos van actualizando a medida que avanza la partida y cada vez pueden tener las mejores oportunidades de ganar mis amigos si quieren llegar, no? pues a tener este beneficio acogiendo a los amigos de Parimax recuerden mis amigos Parimax.gg slash TPC y pueden entrar a este link registrarse y pedir un bono de bienvenida Parimax una casa de puestas como si mundial que empieza sus operaciones en Perú pueden ir a contar a todos sus amigos así que con esto nos vamos de lleno rapidito vamos a presentar en esta ocasión a los equipos Hellraiser en la pasión Radiant que está compuesta por Davion de Dragon Knight de manos de Ramcet 666 siendo el posición número uno en la parte de Bob con el rol de Hattie Carrias y a la zona de medio es señor Kaiyotaka con su Outward Destroyer en la posición número tres tenemos a nada más y nada menos que Laikan el licantro Podemiero en esta ocasión acompañado por Rubik de Gran Magus de Antares y finalmente tenemos en la posición número cinco a un Disruptor Thrall a manos de el señor solo para la escuadra de Hellraiser cuéntanos que tenemos por parte de los chicos de Darkseid muy bien en el equipo de Darkseid tenemos a Zoneiko con ese Clubber posición número cinco el siguiente pick tenemos pues a Raid con este Death Prophet posición número dos siguiendo con el tercer pick en la parte inferior tenemos a Blizzy con ese Sentara Warrunner posición número tres el cuarto pick está en manos de Disin con este Drowrager posición número uno y por último tenemos a Roger con este Goodwin posición número cuatro el comienzo de partida se ha dado con la toma de runas estándar de momento mi estimado Doryaki y llegamos a una pausa por parte de Zoneiko vamos a ver cuál van a ser pues los comentarios ok no he mencionado la desconexión bueno ha sido pequeña ha sido corta la pausa así es que bueno de todas maneras me imagino que habrá regalado algo por lo cual ya retomamos la partida efectivamente uno a cero en el marcador empieza ya la serie un poquito más acudada a favor de los chicos de bueno en este caso los chicos de DarkSide por el texto definiente es una de las incluso de chicos que necesita sacar puntos porque se puede una de las que quedara de la tabla han tenido los resultados adecuados digamos de alguna manera y en esta ocasión que el Razer pues como bien funcionaba se encuentran líderes de la tabla junto con los chicos de Team Spirit básicamente están ambos equipos de Mundo 2-0 en esta ocasión al que el Razer ganearle a los chicos de DarkSide pues se colocarían como los indiscutibles y absolutos sinceros de la tabla así que veremos si en esta ocasión se cumple en este cometido que estamos debiendo vamos a ver en todo caso ya una partida bastante activa en la parte superior del mapa vemos a Antares constantemente desgastando su neypa publicando también aquí los gobitos por parte de el señor Ramiro y aquí sobre todo tratando de condicionamos el juego para este Clover quieren tratar de darle un poco más agresivo y alguna Drought Ranger sola esto es extremadamente factible seguramente también vamos a ver una movilidad bastante rápida de medios cuando la Death Drop como el mismísimo Outward Destroyer tiende a buscar unas rotaciones tempranas ya el condicionante del 1 es de Lúdica y del condicionante de Lúdica es de Lúdica y del condicionante así que veremos quien logra concretarlo pero cuéntanos no tienen pero ¿qué es un poquito en la base de vos cómo se están desarrollando las cosas en esta zona del mapa? es que la verdad ciertamente hay agresión en las líneas mucha agresión tanto en la parte de top como en la parte de bottom de momento tenemos mucho desgaste contra Ramses pero veo que también esta posibilidad bueno este segundo bueno su tercer skill que le permite la regeneración incluso armadura que va obteniendo lo cual le permite tener una estabilidad un poco no sentir tanto la agresión imagínate si en este momento están siendo muy agresivos contra Ramses y tienen la mitad de la vida pues esto significa bastante para Ramses para poder mantener esta estabilidad que tanto necesita en la línea y a minuto 2 de la partida tenemos 0 a 0 el marcador cada vez que puede Roger incomoda directamente a Ramses solo que se encarga de poder hacer un poco más de front line mientras tanto el glimpse utilizado directamente contra Roger pero al final la prioridad por parte de Ramses es poder parmear poder seguir escalando poder seguir obteniendo mayores recursos en el juego de momento en este punto 3 de la partida tenemos 14 last hit por parte de Ramses mientras tanto por parte de Blizzy que tiene 10 last hit de momento entonces que las cosas están dando bastante interesante por otro lado en la parte central esta vez Raker la primera la primera la primera la primera en la parte superior y aquí tenemos el por parte de Miro y con esto el equipo que Racer se pone arriba del equipo de Darza la parte de Medio también agresividad Rable manteniendo la protección al señor Kiyotaka quien de momento tiene que salir de la zona de peligro en esta ocasión será bastante comprometido el señor Kiyotaka a nivel de sustain puesto que este molesto Kiyotaka le empieza a dar bastantes complicaciones termina llegando su ring of health ya le empieza a dar un poquito de sustain y con proyecciones dejando algo más agresivo una vez que no se cae este intercambio pero que no ha logrado tener la línea tan ideal tan adecuada que esperaría aunque no está para nada para nada mal posible en la parte inferior también vemos una agresividad bastante más pesada por parte de los chicos de Hellraiser en esta ocasión mientras los chicos de estos Racer que están por oponiendo un juego bastante más agresivo sin embargo cuidado me muestro a ustedes el Tarp Sitter de Pushkaw conectado llegando el Dragon State y la regeneración que ya está inmediata no solamente tiene la regeneración aquí de los cantitos sino que también recordemos que este Dragon Flow te permite tener 7 de regeneración de vida en sus eventos por lo que llega a ser casi que un permanente tanco así que hasta cierto punto no tiene muchísimas dificultades digamos en esta línea ok agreden regrese un poquito y es únicamente tengo que recuperarse para poder el Disruptor termina que viene en la parte de BOTS intentaba hacerse este pull de K y termina perdiendo la vida a manos del señor Roger y la verdad que aprovechó para poder pues generar agresión a pesar de bueno incluso el Bushwack sirvió bastante luego llegó el Glimpse y al final terminó perdiendo la vida en esta ocasión este D-Raptor por parte de Solo ya en este punto minuto 5 de la partida tenemos una igualdad entre el equipo de Corracers y Darcy y ojo que en este momento ya en minuto 5 de la partida tenemos el primer segundo tercer lugar de valor neto por parte del equipo de Corracers que está ganando sus 3 líneas la respuesta de Roger con este Busco termina bajando ese sentir y así está quien con el Bushwack termina tomando la vida nuevamente de este disruptor en la zona superior del mapa sin embargo en la parte de medio tampoco se defiende la agresividad vemos ya tratar de espamear por parte de este Otworld destroyer el spam de habilidades como sería el Sanity Cliff el astral imprision el perdón el Sancto de alguna manera llega a ser compleja de prever al menos que podría llegar a ser el mayor beneficiado puesto que por un lado la de profeta aprovecha por un lado le acaban de asesinar el courier esto es muy bueno por parte de dar porque se acuerda de un minuto y medio al courier casi ya en lo que digo de este meteor camber completo y en esta ocasión sabes que al menos un medio que resiste el courier por lo que una posible gank y la toma de medio podría ser imposible por parte de dar side y efectivamente entra con todo mientras tanto Antares ha sido detectado esta vez la prisión astral para poder frenar un poco más el aseo y el tipo de contra Tares Antares parece que se va a salvar parece que si vamos a ver lo que termina sucediendo el fling se utiliza por bar no solo power con para poder tomar la vida Tares no hay problemas Antares apunta por un día mientras tanto seremos la prisión astral por parte Kyo Taka para poder salvar Antares Antares se termina salvando y en este minuto 7 la partida casi contamos el 3 a 1 el marcador pero Kyo Taka muy pues activo en esta pelea termina salvando su compañero por otro lado vamos a ver lo que podría suceder Miero aprovecha para poder seguir farmiendo y escalando en esta parte superior por otro lado tenemos esta vez en la parte pues inferior Blizzic contra Ramses y la dificultad no es para Ramses Ramses ocupa una primera posición de valor neto por lo tanto está muy tranquilo en su línea efectivamente 2 a 1 en el marcador empezamos ya a ver las primeras rotaciones en el mapa por parte de los suportes en este caso el que proponía y que le termina hasta ese mal es solo importante movilidad pues en un lado termina perdiendo la vida en la parte de top ahora en la parte de medio de la otra salvarse pero básicamente nada de vida y en esta situación se empieza a sentir sobre todo un target un poquito más agresivo incluso más efectivo aún así es apenas 2 a 1 menos un cajón de network y en esta situación todavía no es posible decidir una ventaja clara en el nombre de los dos equipos en un caso y la estadística más clara que tenemos la diferencia es en las 15 de night 51 para el dragon knight final 38 para esta draw ranger lo que nos dice que es un poquito más favorable para dejar con eso termina cayendo la parte de 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 la voz el señor Ramsey se ve acorralado el top de esta ocasión es el Spirit Sight con lo que se termina tomando la clean a manos del señor Ray los tres dos en el intercambio pero los chicos de Samsey se quedan con un pedazo más de la parte sí efectivamente y ambas escuadras tanto Herrazer como Darcy va a empezar a la presión de la estructura la fortificación por la parte de ambas escuadras es inminente para poder proteger su estructura mientras tanto en este momento solo justamente con Antares acaban de ver a Zonaikos Zonaikos va a terminar retrocediendo parece que no va a haber agresión mientras tanto Antares solo se dirigen hacia la parte central el objetivo va a ser en esta ocasión vamos a ver si lo logran el Knetfield lo ha utilizado por parte solo pero al final dicen que logra salirse de ese Knetfield y sin ser afectado Milton en la partida 2 a 3 del marcador aún tenemos al equipo de Hellraiser que está logrando dominar este encuentro mínimamente pero lo está haciendo viejito viejito porque la respuesta ahora sí es por parte de los chicos de Darkseid contra los de Bustle sobre el primer Atares pero que no termina de darle el efecto deseado y en esta ocasión pierde un mero de los chicos de Hellraiser 4-2 en el marcador se pone en la delantera la facción de Darkseid y mientras tanto también mis amigos revisamos déjate cuento que han cambiado un poquito las cuotas 1.17 para los chicos de Hellraiser 4.70 para el escuadre de Darkseid así que mis amigos ya saben si en este caso dicen yo confío en Darkseid 4.70 es la cuota así que no se olviden paremash.gg es al TPC para que puedan apostar sus reales y que puedan sobre todo aprovechar estas cuotas que no van a encontrar mejor en el mercado y sobre todo en los tiempos reales sí efectivamente chicos así que aprovechen esta gran oportunidad ya en este video 10 de la partida tenemos en este momento descendido por ciento de probabilidad de victoria por parte el equipo de Darkseid y bueno aún está entre 1 y 2k diferencias de valor neto por parte del equipo de Hellraiser mientras tanto parece que se viene la agresión de la parte superior no el Cloudware por parte de la secuina y en nuestra parte de la central llegan su choc utilizado impactando contra la ataca si ataca si está por problemas el power con gris a por parte también con puede que saca y en este tanto tenemos esta vez la estampida gris por parte de este central Worldrunner y al final justamente están avanzando en la parte central el equipo de Darkseid pero al ver la respuesta rápida por parte de Hellraiser termina nuevamente arreplegándose y pues en su estructura tier 1 de la parte central por otro lado el problema se encuentra solo el silent por parte de Rafe busca todavía la seguida contra con solo con una única y esta santo fueca que cae por la vida es un silencio para salvar a Soneiko y vieron con los Rafe que se va terminando a Soneiko va a ser el siguiente objetivo vamos a ver si logra conseguir algo más el power con Soneiko nuevamente la power que la terminan al parecer salvando la vida a Soneiko Soneiko va a poder salvarse vamos a ver si termina siendo de esta manera si se salva al final Soneiko y tres veces el impacto de la power contra este laican dorayaki y es que ojo termina siendo aquí bueno pues desafortunada la situación para los chicos de que el resto de la parte superior del mapa porque aparte de perder a su posición número 5 también terminan evitando la toma de una aquí por parte del dinero y ahora ya no tiene una forma de escapar por lo que veremos como llega a proyectarse ya rumbo aquí estos 12 minutos de partida por parte de los chicos de DarkSide vamos a dirigirnos hacia la parte inferior del mapa aquí en la pregunta de momento vemos que se empieza a proyectar hacia el señor Ramses de acá me parece que puede ser el objetivo no obstante también Antares encuentra cerca aprovechamos para tomar visión únicamente tratando de escautear el mapa pero cuidado ahí está lo que es leer el Fugshot que lo termina evadiendo perfecto Antares sabía lo que se venía en esta situación frustramos el intento de agresividad por parte de DarkSide pero cuidado porque todavía están aseciando entre las sombras no obstante ya se une Yotaka a la respuesta a la defensa de las cuadras de DarkSide así que veremos cómo se concreta en esta situación el intento de agresividad porque los dos que están quieren pelear y el ejemplo perfecto es el uso de este exorcismo si efectivamente ya están buscando ir por una estructura Tierra 1 de la parte central ya han logrado destruir la parte eh inferior y ahora están buscando por la parte central ¿no? de esta manera reducen el espacio por parte del equipo de Core Races y normalmente respetan por parte de Core Races es más en la parte superior solo juntamente con Miero están destruyendo la estructura Tierra 2 el Treg al final termina siendo beneficioso directamente para el equipo de Core Races porque sigue el asedio y menos de la mitad de la vida es lo que le queda a esta estructura Tierra 2 de la parte superior por otro lado en la parte central la estructura ha sido tomada ¿no? pero pues el desgaste con respecto a la estructura Tierra 2 de la parte superior termina siendo más doloroso para el equipo de DarkSide minuto 3 de la partida 6 a 2 el marcador la cantidad de kill por parte del equipo de DarkSide es superior al de Core Races pero con respecto al valor neto es el equipo de Core Races que tiene mucho más valor neto que el equipo de DarkSide efectivamente cuidado porque Ramses en la parte inferior fue caminando tranquilamente se encontraba por ahí a su médico quien trató únicamente de molestar e incomodar desde el flemitín yo sé que estás aquí así que no puedes estar seguro y también dando la información a este equipo le obliga a replegarse hacia la seguridad de alguna manera de su torre en esta ocasión vamos a ver ya los equipos un tanto más pastiguos un poquito más calmados y es que ojito a pesar de que la Drugs Ranger es un número de agilidad que tiene ciertas complicaciones al tener bueno no tiene más bien complicaciones al escalar pero todo tiene ciertas ventajas como el multishot como el último Ultimate para intentar meter un poquito más su potencial de fan pues se ve superada casi por un K de déficit de network en manos de el señor Randy en esta ocasión siendo el Dragonite que lidera la tabla de posiciones en primer lugar en cuanto a network que se quiere ahora bien 6 a 2 en el marcador con 2 K de network pero es interesante sino que a pesar de que Darcy se lleva casi 4 kits de ventaja es que el Racer los que están ahorita liderando con 2 K de network por lo que nos deja ver un poquito la situación en la que K compromete de una hacia otra pero que está teniendo una instalada de nivel y valores en los K en los Cores cuidado por la equipa ya va el Bucsot pero no vaya el Bucsot quieren continuar con la persecución al parecer no dice no el equipo de que el Racer se reagrupa mientras que la escuadra de Darcy intenta salir de la zona de peligro de acá y el objetivo claro tratar de presionar en el mapa vemos ya también a un Lycan que cuenta con este Helm of the Overlord por lo que posiblemente veremos ya un proceso de juego un poquito más activo por parte de los chicos de Head Racer en cuestión de toma de objetivos y tratar de controlar el mapa aunque parece que primero lo primero mi querido amigo y esto es Roshan si efectivamente Roshan por parte del equipo de Head Racer y que la presión constante que se viene haciendo el equipo de Head Racer termina siendo bastante bueno ¿no? y ahora mientras tanto el Rockersplay ha sido lanzado por parte de Cloudbear vamos a ver si se atreve el equipo de Head Racer a poder robar este Hechid Mortal y al parecer no pero si es más Antares se pone online en la en el mapa por lo cual la Hechid Mortal ha sido tomada por parte de Kiyotaka y con esto el smug rápido por parte del equipo de Head Racer vamos a ver si hay pelea esta vez esta edición es en la parte central Soneiko que acá sabe desde el primer de Kichon la primera grande por parte de Kichon es en el equipo Power Talk ahora si esta es una situación y fetish a lo que acaba de perder la vida y el Kinesi por podantar es que está en la prisa que necesita escapar de toda esta agresión de XORG y en este minuto 16 de partida tenemos la caída de esa Death Prophet en manos de Miero mi estimado Doriaki Robelus Death Prophet no va a ser la única Roger termina perdiendo la vida en esta situación y son dos bajas a favor de los chicos de Darkseid termina perdiendo la vida también bueno pues el Disruptor sin embargo llega a ser uno de los gajes de la opción de CRC support en esta composición también la historia del inmortal le termina dando la ventaja de no perder tantos elementos ni recursos por parte de los chicos de XORG así que el intercambio en general fue dos por dos pero a priori es dos por uno porque únicamente pierdes la XORG por parte de este Outward Destroyer que osito porque en esta ocasión podrían buscar en la parte superior mantener la posición que no es un patro acechando pero no creo que quiere ingresar directamente a la confrontación cortamos Wave evitamos que avance de momento el resto del escuadra de XORG con una catapulta y van a tener que replegarse los equipos de XORG de XORG por lo que quizás aquí el objetivo de la torre Tierra 2 pueda ser de XORG a terminar tomando la Tierra 2 esta parte interior de la mapa en la ocasión y esta 4 3K de Network un poquito poco están ya activando sus impactos en la ocasión en la ocasión la Tierra 2 está en la ocasión en la ocasión de XORG está en la ocasión de XORG de XORG y obviamente o de XORG con su respectivo Víctor capi se encuentra en la ocasión en la ocasión proyectándose hacia esta Orca 5 sí, efectivamente y ahora tenemos rápidamente el smug por parte del equipo de XORG luego de haber tomado la estructura XORG de la parte superior van a buscar pelea lo único que se me sorprende es que XORG está lejos de la pelea posiblemente porque puede te pierde el Opus ¿no? vamos a ver que terminaría sucediendo está avanzando Roger Roger que podría ser detectado por este Lycan pero mira ese lobo Lycan que no continúa con la persecución menos buscando algún objetivo por otro lado han llegado hacia la parte inferior pero hasta el momento no han logrado visualizar y ojo que si Roger sale de la parte inferior podría observar esto por el lobo no, el lobo acaba de perecer así es que bueno, de momento en este momento 19 de la partida se repliega al equipo de Arzai y evita la confrontación contra la escuadra de Hellraiser en este punto el War le ayuda a visualizar en este momento Roger y posicionarse de mejor forma ¿no? para poder evitar la confrontación contra el equipo de Hellraiser ya en este punto mismo de la partida tenemos en este momento 4-7 el maracador y bueno al parecer no va a haber más kills de momento mi estimado Madriyaki Dyer's bottom tower es under attack Darry me en el campo de la ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!